Música Como nos muestra la perrita, ¿no? Se metió allá a tomar agua La historia del salado así Empieza así hace Mil años Cinco mil Cinco mil años Cuando los animales de monte Se acercan a buscar esta agua salada Y detrás de ellos empiezan a llegar Los grupos indígenas de la época Los prectimbayas Buscando cazarlos Ahí empieza la historia del salado Entonces para los que no lo conocen Todo el cuento arranca ahí En ese charco de agua Que les parece tan raro Y pronto a algunos insignificante Pero ahí arranca la historia De poblamiento de esta zona Y está ligado al aprovechamiento De esa agua Primero los animales Llegan, tras de ellos llegan los cazadores Recolectores Y así se empieza a construir toda la historia Cuando llega Jorge Robledo Encuentra un grupo Quimbaya Muy organizado Que utiliza el sitio Para obtener la sal Sal para consumo Sal para comerciar Pero también la sal Como el elemento que permitía Desarrollar la aleación Entre cobre y oro El cobre está más abajito En una mina de socavón A lo largo del río Si la quebrada no está tan Podemos pasar a mirar Y oro de aluvión Que hay aquí A lo largo de la quebrada del Chocho E incluso hay una beta de oro Una mina de oro Un par de kilómetros Más arriba de este sitio Entonces en este sitio Estaba el cobre El oro Que necesitaban fundirse Para poder obtener la tumbaga La tumbaga Que es el metal Con el que desarrollaron La alfebrería Los Quimbaya Para poder Fundirlo Se necesitaba La sal Y cuando Jorge Robledo Llega Encuentra todo eso Obviamente su interés No era tanto El de poder fundir Y desarrollar Una alfebrería interesante Pero encuentra todo Lo que le interesa Y decide Considerando este Y otros alados Crear Fundar A Cartago Viejo Eso es Lo que nos ha podido Ir revelando El profesor Víctor Zuluaga Que ha estado Haciendo la investigación Histórica Del sitio El tema del uso El valor de uso De la sal Es muy importante Pero ya hemos mencionado Otros valores Que son Hay un valor histórico Que está asociado A ese uso Es decir Desde un pasado Muy remoto La gente ha utilizado El sitio Es un valor histórico Importante Que tiene este lugar El otro valor No se nota tanto Pero es un valor estético Que le podríamos dar Más bien a partir Digamos del entorno Y Andrés Hablaba del valor simbólico Para la historia De Pereira El valor simbólico Que representa Un bien único Digamos incluso A nivel regional Que estaríamos interesados Obviamente En potenciarlo Andrés hablaba Del tema del azar Relacionado con el oro ¿Cierto? Entonces son Esos tres valores Que obviamente Hacen parte del patrimonio Que los podíamos proyectar A un valor social De lo que se movió Aquí en este lugar En su momento La sal como industria Por eso se habla En ese caso ya De la salina Cuando hay una industria Salado es la fuente De agua salada Natural La salina En la industria Que aquí también funcionó Que tiene un valor social Y económico Y que es lo que Rescatamos como tal Interesante es eso Como parte de nuestra historia Digamos también está aquí Como en estos Cadrillos Cuando se encontró Lo de la catedral Nosotros en algún momento Hubiéramos pensado Que hubiera algún tipo De estructura Como esto Porque esto Ya lo puede llamar Como una estructura Y sin embargo En la catedral Pues ya no la hubo Ya había estado Digamos que O removida O se utilizó Otro tipo de construcción Los indígenas No usaron En esta zona No usaron ladrillo Eso es un punto Importante de recordar ¿No? ¿Y usaron piedra? Muy poco Para construcción Muy poco Más que todo Para madera Sí, puras madera Sí, la piedra Sí se usó Pero para sus instrumentos Esto lo encontramos Hace ya 10 años Estamos cumpliendo Justamente en este proceso Abril, mayo, junio, julio, agosto Septiembre del 2003 Estuvimos haciendo Todas estas jornadas Entonces El lograr El encuentro Del brote Del agua salada Pues fue Un punto Muy importante Pero igual Todas las estructuras Anexas Que apenas Corresponden A una época Porque hay varias Épocas Como les decía De ocupación Humana Incluidas De esos grupos Que trabajaban Básicamente Con la tecnología De piedra Que es lo que llamamos Los precerámicos Que tienen 6.000 años De antigüedad Y ahora Cruzando el río En una excavación Que hicimos Que venimos realizando También a lo largo De varios años Asociado a este contexto Ya tenemos 10.000 años De antigüedad Que nos ratifica La importancia Para los grupos humanos De todo este sector Entonces En este corazón Del salado Es donde Recogemos A los grupos Para enseñarles Este epicentro Pero que a partir De aquí Se irradia A todo un sector Muy amplio Incluso hay Algunas crónicas Que hablan De que la sal Que se extraía De este sector Se comerciaba Hasta bien Al sur En Colombia Hasta el norte Al oriente Al occidente Todos los caminos Podríamos decir Nosotros Casi que Haciendo Una Apología A lo de Todos los caminos Conducen a Roma Hemos encontrado Que también Todos los caminos Conducen al salado De Conchucá En un momento Alguien vino Alguien vino O alguien Con la intención De hacer mal Porque pues Hay males De diferentes Tipos Hay alguno Que dice Ah no Yo me llevo Una piedrita Y bueno Un ladrillo Pues es un mal Pero no es tan grave No es tan grave Gracias por ver el video Gracias por ver el video